Les voy a enseñar a hacer una salsa de chile verde, vamos a poner unos 5 o 6 chiles, así que al gusto, vamos a ocupar ajo, cebolla, un pedazo de cebolla, un pedacito, chiles, ajo, un pedacito, voy a echar otro pedacito. El ajo quítenlo en medio siempre porque eso amarga la comida, y aparte que hace repetir mucho esta parte de aquí en medio, esta cosita, así que repita uno, pero tengo que ser el ajo, entonces si lo quitan, si quieren, si no, pues ahí lo quitan, aceite de oliva, está claro, pero esta salsa sale buena con este aceite, entonces echen suficiente, o sea, bueno, no vayan a llenar el tambo este de aceite, y el jugo de limón, y cilantro, ahorita no cabe, ahorita que lo muelas, ya le echo cilantro, un poquito de limón, va a quedar deliciosa, ahorita voy a hacer unas como picaditas, con chicharrón, entonces le va a quedar super bien esta salsa. Esta salsa se come así en crudo, no se va a hervir ni nada, de hecho el cilantro, y aquí le voy a echar sal, suficiente, bueno, llueve, o sea, no ven, y ahí quedó la salsita, deliciosa. Gracias.